Menos mal. No, bueno, pero con tantas cosas que hacés, Dani, una más. No, y si hay que hacerlo, se hace. Es el pedido, si hay que hacerlo, se hace. No hay problema. Hemos hecho tantas cosas. Y aparte no cantó en un carabocas, además, claro. Pero ahora tiene banda, una banda celeste. Sí, sí. La banda... Sí, justamente. En la Fundación Celeste, vamos a decir de dónde proviene la banda celeste, la idea era tener nuestras propias canciones. Nace con José Grucci, es el, digamos, es dueño de una academia que se llama CAM, que yo lo conozco a él porque fue profesor mío de batería hace 25 años. Entonces nos cruzamos en la vida de casualidad y me dice, che, ¿cómo anda la fundación? No sé qué, bien, bien. Les quiero dar becas. Les quiero dar becas para que vengan a estudiar en mi academia niños. Buenísimo, me parecía. Y ahí empezó a gestarse la idea. Y hoy día ya es una banda consolidada, con canciones propias y hermosas canciones. Ya tiene hasta un videoclip. O sea, ya está. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte. Ya se nos va la banda celeste. Así que muy contentos, muy contentos porque aparte, como todo lo de la Fundación, y ayer cuando hicimos el lanzamiento del libro y de la Fundación también, con Diego Alonso, Diego Lugano, Darío Rodríguez, el clima que se vivió justamente era de eso, de estar contentos por lo que estamos haciendo. Claro. Y uno de los temas... Era la presentación del libro, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes, mirá. Es a beneficio... Ah, ahí está, mirá. Es a beneficio de la Fundación Celeste. Es mi última novela. Se llama Hasta el final. Es una historia que disfruté mucho escribiéndola porque... Es realmente un drama, si se quiere. Porque el protagonista de la misma es el técnico de la selección uruguaya. Obviamente no Diego Alonso, es una ficción. Y cuando se van a jugar el Mundial, cuando llegan allá, ni siquiera es Qatar, ni siquiera es 2022, de hecho es Egipto el país donde van a jugar el Mundial, se entera que al hijo le hicieron unos estudios que salieron mal y le tienen que hacer una operación. Y que no se puede aplazar mucho tiempo. Entonces, es una operación con riesgo aparte. Es duro eso. Entonces, ahí el técnico decide, evalúa, que se va a volver. Va a acompañar al hijo y no va a dirigir la Copa del Mundo. Y es el hijo desde acá que le dice, no, no, quedate hasta el final. Hasta que Uruguay... Porque dice, justamente lo que yo quiero es que vos te quedes allá. Entonces está toda esa dicotomía ahí interna de qué hacer para... ¿Cuánto de realidad, Daniel, en eso, en un montón de historias de futbolistas y entrenadores que están en el exterior y su familia en su país, han tenido que pasar por ese tipo de situaciones? Pero justamente fue el disparador ayer para que, por ejemplo, Scotty dijera, es algo... No, no justamente eso, que tengas que venir por una operación. Pero es justamente eso. Perfectamente te puede haber pasado algo un familiar. Pero el nacimiento de un hijo. Yo, por ejemplo, cuando jugaba en Italia, me perdí de ver nacer a mi hijo más grande. Sí, sí, lo escuché por teléfono. Ni siquiera había camaritas en esa época. Terrible. Sí, sí. Es común, ¿eh? No es algo que diga, ah, qué mala suerte tuviste. De hecho, hay un mundial muy famoso que Bebeto se hace padre y empieza el festejo de gol. Sí, sí, sí. Es común esas cosas. Pero justamente ayer hablábamos también con Diego Alonso que a veces es como que no hay lugar para la sensibilidad en el mundo fútbol y que vos tenés que ser un guerrero. Y eso no está bueno. Está bueno humanizar justamente a estos personajes que tienen unas vidas que son difíciles de... Ahora, ha cambiado un poco, ¿no? O está intentando cambiar esto de humanizar a la persona, de hablar de los sentimientos, de la depresión incluso, ¿no? De la ansiedad. Escuchábamos a Cabán el otro día hablando de la salud mental. Sí, es importante que cambie porque aparte hay un montón de casos como los que mencionaste que llaman la atención y al cuidado. Yo creo que el fútbol es parte de la sociedad en la que vivimos, no está ajeno a ella y eso es un flagelo a nivel ya que escapa el fútbol. Pero ni que hablar que el fútbol es algo que se pone permanentemente de manifiesto este tipo de problemas ya desde la raíz. Vos vas a ver el baby fútbol y hay un exacerbado interés de los padres porque ese nene llega a ser futbolista profesional con 10, 11... Por la carga que tiene para ese niño. Ya le está mostrando que es esto lo que tenés que ser. Y para que le salve la vida a la familia. Claro, pero porque era lo que hablaba justamente Lugano ayer. El 99% de todos esos que están en el baby fútbol no van a llegar. No es algo que lo decimos porque sí, es una estadística marcada. O sea, que hay más probabilidad de que el niño que está jugando en el baby fútbol llegue o no llegue. Lo más probable es que no llegue. Eso es una realidad. Entonces hay que partir de esa base. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarnos solo a ese 1% que sí lo logra o ese 99% contenerlo y decir vos, no pasa nada. Al fútbol vas a jugar toda tu vida. Liga universitaria, lo que sea. ¿Es un trabajo solamente de los padres? No, 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 es de todos. Las instituciones también tienen que apoyar. Sin duda, sin duda. Hay muchas ideas muy lindas, pero después lo que falla muchas veces es la ejecución de ellas. Y es así. Vos vas a las inferiores a veces y juega el mejor jugador y el que va a tratar de ganar el partido el fin de semana. Pero capaz que ese jugador no está yendo a estudiar y la institución deportiva, eso, bueno, trata de ocultarlo, dejarlo, no todas. ¿No se exige hoy en día que los chicos vayan? Sí, se exige. ¿Apor qué es que se hacen cosas por el costado? Por eso, por eso. Pero son las instituciones deportivas muchas veces las que... Propiciar esa situación. Claro, claro. Entonces, tiene que haber realmente una concientización real, no de la boca para afuera, de familias, porque ahí nace todo, ¿no? Cuando a la familia no le interesa si el gurí estudia o no, ya estamos ante un grave problema. Técnicos, lamentablemente, yo fui técnico de inferiores. Te juzgan si ganás o perdés. Pero bueno, hay cosas, respeto, solidaridad, asistencia, avisar. Hay un montón de cosas transversales. O sea, avisar si no vas a entrenar, por qué, qué te está pasando en el vestuario. Los técnicos tienen... Pero bueno, a veces corre riesgo también el trabajo del técnico de cuarta, quinta, sexta, séptima. Ganó el clásico o lo perdió. Así se juzgan a veces. Bueno, ¿qué te importa si ganó o perdió el clásico una séptima? ¿Cómo estás trabajando? Te enseña los chiquilines. ¿Cómo estás llevando el grupo? ¿Qué enseñanza estás dejando? Y capaz que pierde el partido. Pero te está dando... Otra cosa. Una riqueza mucho más grande que a lo largo te va a llevar a que más jugadores de tu institución lleguen a una primera división. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Se está haciendo. Hay mucha gente que lo está poniendo en práctica. Pero bueno, falta. Es un camino. También ese desprendimiento que hay de la familia también pasa con muchos jugadores que se tienen que venir muy jovencitos a la capital. Justamente ayer hablábamos. A mí me pasó. Vine con 16 años. Pero ahora cada vez más chicos están viniendo. Yo tengo una novela que se llama Mi Mundial que habla de eso. De un nene que tiene que venir del interior a la capital y que trae a su familia detrás. Y con 14 años pasa a ser el sustento de la familia, la esperanza de la familia porque los padres para acompañarlo tienen que dejar sus trabajos. Y eso pasa. Eso pasa. Y es bastante difícil de un niño o joven de 15, 16 años ya transformarse en el sustento de esa familia. Es loco. Es de loco. Claro. Lo pensás y decís... No, no debería ser. Y muchas veces pasa... No está sucediendo solo con Uruguay, sino que de Uruguay se van a otro país y ahí el papá y la mamá lo tienen que acompañar y ya ahí definitivamente... Hay otros equipos, por ejemplo, a nivel internacional que buscan darle un trabajo al padre para... Y ahí cuando son menores. Pero sí, sí, es difícil. Y otra cosa que muchas veces no se habla es que nos jubilamos. Digo no porque uno sigue pensando a los 34, 35. La vida todavía no empezó. Cuando hay carreras, gente que se está recibiendo a esa edad, vos ya te estás jubilando de tu profesión, te queda toda una vida por delante y eso es muy depresivo también. Lleva a la depresión de que con 36, 35... También habría que los clubes o no sé quién o cómo preparar al jugador para que termine y darle herramientas. Con 34 años todavía no puede ser presidente de la República. Nosotros en el último pasajero hacíamos esa pregunta. ¿Cuánto tiene que tener un presidente del mínimo de edad? Y es a partir de los 35. O sea, vos decís, ¿no? Todavía hay para un montón de cosas que de repente todavía no empezaron y la carrera del futbolista de repente ahí terminó. Hoy día es todo tan ya, tan ya, ya, ya ahora que proyectar a un joven de aquí a 20 años se te ríe en la cara, pero hay que hacerlo. Porque 18, 19 años, vos te encontrás con dinero, en una profesión, todo que se te acaba a los 15 años y ahí es bastante... Se te acaba a los 15 años siempre y cuando tengas suerte de no lesionarte, de no tener algo grave y que se te corte la carrera y que tenés toda una vida por delante sin un mango. Obvio, el retiro del jugador de fútbol es fatídico. Y hay que prepararlo eso. Eso no es que... Bueno, veré qué hago porque son poquitos lo que tienen. Es desgarrador el porcentaje de los que pueden dedicarse a vivir del dinero que lograron recaudar durante su etapa como futbolista. La mayoría tuvimos que dejar el fútbol y dedicarnos a algo al otro día de haber dejado porque necesitás llevar adelante una familia. Y si no sabés, nunca preparaste ese momento de tu vida, te da una cachetada cuando llegas. ¿Y tú crees que el fútbol, cuando escribís el tema, la temática, es como un lenguaje universal donde los niños captan mejor ese mensaje que querés dar de respeto, de valores? Sí, yo trato de que así sea y trato de que sea una lectura que no sea infantil, no son libros para niños. Yo creo que es una lectura familiar y yo invito a la familia. Este libro está plagado de mensajes y situaciones que interpelan a los padres y a los adultos permanentemente en la historia. De hecho, el protagonista es el técnico de la selección uruguaya. Entonces, creo que está bueno eso, generar una lectura familiar, opiniones familiares. Es hermoso cuando lo leen los niños y los adultos y esa ida y vuelta entre unos y otros, si alguno no entendió algo o la visión del niño, muchas veces a uno le termina despertando y enseñando un montón de cosas. Daniel, ¿cómo vienen trabajando con la Fundación Celeste? Muy bien. La verdad que contentísimo porque de a poquito, siempre digo de a poquito, siempre avanzando. Y hemos logrado hacer con la ayuda también de un montón de marcas que nos ayudan y demás algo que a mí me llena de emoción porque estamos en todo el país con canchas, con escuelitas, con un montón de tareas. Tenemos justamente un proyecto también en casi todas las ligas de canelones que premia el buen comportamiento en las canchas de baby fútbol. Y hoy día se dieron cuenta los clubes que es mejor ganar ese premio que la copa de fin de año. Entonces están tratando de concientizar a las familias que van a acompañar a los niños que vayan justamente a aplaudir, a sonreír, a festejar, que sea un momento lindo del fin de semana y no algo para pasar la mano que el niño se vaya triste. Entonces creemos, estamos convencidos que es el camino y a mí me llena de orgullo el grupo humano que hay detrás de todo eso. ¿Y hay mucho nerviosismo este año con el tema del Mundial? Sí, sí, pero ni tanto. Estamos contentos. Ayer hablábamos justamente con los jugadores y eso, si no disfrutás también un poco la situación en la que estás, que es divino, todo siempre te va a pesar más. Entonces queremos ganar, todos queremos ganar. Estamos nerviosos, sí, pero también disfrutando de lo que se va a vivir. Aparte por primera vez en la historia, creo, nos agarra el calorcito, el verano acá. Yo ya me estoy imaginando que mi año termina el 20 de noviembre, me voy de vacaciones. El tema son los horarios, ¿no? Mucha gente va a faltar a laburar. Va a ser tremendo eso. Para mí que se mira en el trabajo. ¿Vos decís? ¿También? Sí, también. Sí, claro. Le generan instancias y se ve en el trabajo todo junto. Después se traje un rato más. Yo creo que este diciembre va a ser diciembre sabático. Cuando termina la fiesta, le decís que ahora la fiesta tenemos todavía. No, no te puedo creer. Seguimos de fiesta. Claro, seguimos de fiesta. Vamos a ver si, después evaluaremos si era más lindo tenerlo con calor o los fríos de invierno. Los fríos de invierno también tienen su cosa linda porque te sentás enfrente de la tele a ver el mundial, pero va a estar bueno. Dani, ¿en qué más estás a partir de esto? Bueno, siempre escribiendo. O sea, libros van a seguir saliendo. En la fundación estoy casi que dedicado a full time. Aparte, los años de mundial también te demandan más energía porque es como que hay más efervescencia, más interés, más llamados, más cosas, más proyectos por realizar. Así que este año me lo tomé básicamente en eso. Y ahora, en octubre, increíblemente, se abrió una puerta gracias a Andrea Lafitte, que es la fundadora del Consejo Consultivo de Los Ángeles. Y la gente de Los Ángeles, la cantidad de uruguayos que estamos allá, estaban desesperados porque vaya alguien del Uruguay en representación de los jugadores de fútbol y demás y a llevar también, a presentar los libres y todo. Así que voy para allá y estoy varios días con todos los uruguayos que están allá esperándome. Vamos a hacer fiestas y presentaciones por doquier, por todos lados de Los Ángeles, que está lleno de uruguayos y que cada día mandan agradecimientos de que voy ahí. Yo digo, a mí es Los Ángeles, o sea, no hay ningún problema, voy cuando ustedes quieran. Pero aparte, una inquietud que ellos tenían era, se les dice mucho tres millones, cuando jugó Uruguay con los tres millones, y a nosotros, para nosotros es desgarrador, porque nosotros somos parte de eso. Entonces, ¿qué hizo la banda celeste? Una canción que se llama Cuatro Millones. Y el músico de la película Coco, Federico Ramos, que es un... Siempre estás, Coco, en todos lados. Siempre estoy. Ahí está. Increíble. Estoy. Que ha tocado en entrega de Oscar y demás, es un músico emblemático dentro de Hollywood, va a tocar esa canción en una de las presentaciones. ¿Y van a presentarse la banda en algunos lugares? No, la banda no viaja, por ahora no hay rubro. Pero las canciones sí. Las canciones sí. ¿Dónde se pueden ver las canciones de la banda? Mirá, ahí está el video, lo vamos a subir. ¿Hay una guitarra especial que están esperando? Sí, sí, hay una guitarra que está haciendo un luthier coloniense que vive en México, que se copó con esto y está haciendo la guitarra de la Fundación Celeste, que es la que va a tocar Federico Ramos en Los Ángeles. No, va a estar divino. Divino. También, voy a disfrutar. Claro. Daniel, ¿en qué momento escribís con tantas actividades? Aparte sos técnico de fútbol, también de un colegio. Sí, este año igual el tema de la dirección técnica, como iba a estar medio enloquecido, lo dejé. Por primera vez, después de muchos años, no estoy dirigiendo. Ya me está picando el bichito, ya estoy viviendo para el año que viene volver. Este año me lo tomé medio sabático en ese sentido. Y escribo todas las mañanas. Yo me levanto tempranito a escribir. Y es un ejercicio diario. Yo qué sé, el movimiento en casa arranca a las 8. Yo trato de ponerme a las 6, el despertador, para, aparte tengo tres hijos, imagínate. Por eso sería... Sí, tiene que ser antes de la hora de... La locura arranca los fines de semana también. Me exijo levantarme. Es un momento muy lindo, porque ahí pueden dormir un poco más, entonces yo puedo estar un poco más tranquila. La dinámica familiar lleva a que uno también se organice. Siempre digo, los hijos, en la mayoría de los casos, en vez de desorganizarte a mí, en mi caso, llevaron a organizarme. De hecho, yo fui de mi barra de amigos, el primero en ser papá, y empecé a faltar a los asados, porque arrancaban los asados a las 11 y los terminaban a las 4 de la mañana. Entonces yo decía, no, yo no voy más a un asado. Y hoy día que son todos padres, dicen, qué razón. Bueno, ya se pueden encontrar en todas las librerías, Daniel. Sí, sí, sí. Buenísimo. Así que, adelante, que aparte de estar comprando lectura, van a estar también colaborando con la Fundación Serena. Daniel, un placer. Muchísimas gracias. Muchos gracias. Gracias por la invitación. ¿Nos vamos a la pausa?